¡Hola amiguitos! La historia para hoy se titula Una armadura de sales minerales. Busca en tu Biblia, Romanos capítulo 13, versículo 12. Mi Biblia dice así, Revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. ¿Te gustaría tener una armadura integrada en tu cuerpo? ¿Sería fantástico poder defenderse con algún escudo, una armadura o un casco integrado en nuestro cuerpo? Jesús les dio a algunos animales armas para que se puedan defender. A nosotros nos dio unas armas espirituales para defendernos de los ataques del enemigo. En los siguientes días hablaremos de armas que utilizan algunos animales para sobrevivir y las compararemos con las armas que Jesús nos dio. Hoy te hablaré de un animal que tiene una armadura natural. La utiliza como arma de defensa para proteger su delicado cuerpo. Vamos a hablar del caparazón de la tortuga. El caparazón está compuesto por placas duras que están pegadas a su columna vertebral y que conforman su armadura. Lo increíble del caparazón es que está formado por sales minerales que le protegen la espalda y el abdomen. Cuando la tortuga se siente en peligro, guarda la cabeza y las patas bajo esta maravillosa armadura hecha a prueba de golpes. ¿Sabes, amiguito? Las armas que Jesús nos dio nos ayudan a defendernos de los golpes y de los peligros de este mundo. Te dirán cómo puedes ser un vencedor en esta batalla espiritual. Te invito a que las podamos ir descubriendo cada día. No te puedes perder las siguientes historias. ¿Oramos? Junta tus manitos, cierra tus ojitos. Querido Dios, deseo vestirme de la armadura que tú nos has dado para poder ser victorioso. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, niños. Y recuerden que los animales nos enseñan. Gracias. 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 Gracias.